Ha dicho que no solo borrará de su mente, sino también de su currículum, el título de doctor honoris causa que la Universidad César Vallejo de César Acuña le dio en el 2012. Buena ceremonia con toga, con birrete, ceremonia solemne, etc. El historiador, sociólogo, periodista y columnista Nelson Manrique ha decidido renunciar y devolver la medalla y el diploma que le entregó la Universidad César Vallejo cuando lo nombró doctor honoris causa de dicha casa de estudios. Los motivos saltan a la vista. Me considero éticamente reprobable la conducta de la señora Acuña, los plagios que se le han descubierto y quiero sentirme libre para opinar lo que caracterizaría como éticamente inimpultable, no clínicamente inimpultable porque aparentemente es incapaz de distinguir el bien y el malo. Manrique tomó la decisión luego de las innumerables denuncias contra Acuña por plagio. También ha dicho otras barbaridades, ¿no? Con un programa informático llamado Turnitin, un programa antiplagio, determinaron que el más del 70% de la tesis que ha presentado la Complutense es copia literal, línea por línea, página por página, coma por coma. Si tenemos de presidente una persona con tachas morales, estamos reventados a nivel internacional para cualquier convenio. Entre las personalidades que también han recibido este reconocimiento están Mario Vargas Llosa, Manuel Rodríguez Cuadros, Francisco Távara, entre otros. Y muchos más.